Música 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 Las instancias se hacen cortas Pasan grandes las obras Y este cuarto no para el igual Y tantas cosas por decir Tan bajada por aquí Si fuera posible Escamar en el cielo Amanece tan pronto Y yo estoy tan solo En una de tiempos De lo de ayer Si las estrellas De lo mía Hoy te sigo en el medirar Te sientes tan fuerte Que piensas Que nadie te puede tocar Amanece tan pronto Y yo estoy tan solo Y no me arrepiento Todo de lo de ayer Si las estrellas Te iluminan Hoy te sirve el de día Te sientes tan fuerte Que piensas Que nadie te puede tocar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.